El Gancito y Betillo son los jinetes nayaritas que están de moda. Pocos ganaderos los han bajado, pero dicen que pa' perro, perro y medio. El sábado 16 de agosto, 7 de la tarde, Plaza de Toros Aguacapán. El jaripeo de la dicha y la deshonra. De Autlán, los toros constructores del rancho Hawái de los hermanos Sandoval y de San Luis Potosí. Ganadería 2102 del señorón Mauro Martínez. Le arriman 5 toros cada uno pa' los dos jinetes. Pura monta de poder a poder. Tocan banda al aguaje y banda parranderos. Preventa 80 pesitos en ferretería Huacapán. Y en este carro de sonido, corre por el tuyo porque están volando. Y no te lo pierdas. Hoy en día, los más grandes ganaderos de México están derribando a los que se creen los mejores jinetes. Rancho Hawái de los hermanos Sandoval de Autlán. Y Ganadería 2102 del potosino Mauro Martínez. Juntos, por la misma causa. Vencer a los nayaritas. El Gancito y Betillo de Nayarit. Sábado 16 de agosto, 7 de la tarde, en la Plaza de Toros Aguacapán. Tremendo cerrojazo de las tradicionales piñatas. Rancho Hawái tiene 5 torazos endemoniados. Pero Ganadería 2102 tiene otros 5 que no le piden nada al diablo. Dos jinetes que les hierve la sangre. Es que ya presienten la paliza, pues. Pura monta de poder a poder. Tocan banda La Guaja y banda Parrandero. Sábado 16 de agosto, 7 de la tarde, Plaza de Toros Aguacapán. Reventa 80 pesitos y en taquilla van a estar más caros. Corre por el tuyo a Ferretería Aguacapán y en este carro de sonido. Y no te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas.